bueno seguimos conversando con el famoso chiquito chiquito como nace el nombre chiquito me dijo la vez pasada a este me lo puso un mayordomo de el finado césar montalbán y eso porque porque nace el nombre chiquito a porque este ahí estuvimos jugando pelota jugaba usted y de un campo entre trabajadores ahí y como yo todos grandotes y yo yo pequeño va y yo me lo llevaba y entonces él decía el chiquito va que ese chiquito se dejan ganar ustedes de ese chiquito y entonces de ahí nació y toda la gente dice chiquito y hoy todo el mundo y el negrito parranda nos dijo que porque nos explicaba el negrito parranda al negrito parranda es porque porque la primer chava que me lleve este pedro parranda le decían pedro parranda al esposo que había tenido ella entonces cuando la dejó y me lleve yo la chavala entonces me trabaron parranda 2 el negro parranda 2 pero no era porque le gustaba el alcohol ni nada de eso no era porque mi chava si había agotado con ese individuo su ex esposo de ella o su ex pareja su ex marido le decían parranda así randa parranda así entonces a mí me pusieron parranda 2 porque en las mujeres son los más hermosos que dios ha creado este pues es por algo y él viste que que te que que nació para el hombre por eso tiene que ser la mujer es la cosa más sagrada para o para uno de hombres aunque muchos no las apreciamos muchos no las queremos porque si una los hace daño ya ya las ofendemos a todas porque incluyendo usted dije no una me falló y ya como la rechura que tengo con esta ya digo las mujeres y no debe ser así y alvis porque recordemos que entre ellas está su madre y para mí mi respeto para todas todas las mujeres son lindas y bellas chiquito alguna vez se ha enamorado usted de corazón cuando dice que cuando se quiere cuando se ama pues la persona de fiel se respeta se respeta a sí mismo y respeta también a la demás personas la pareja en este caso si es que es bien es bien complicado y el bien éste a veces jamás se junta a alguien que se ama de verdad y que ambos siempre sí 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 no falla uno falla el otro porque yo sí estuve enamorado de Ebenia del carmen molina la mamá de jeffert de de cómo se llama mi otro hijo pequeño darwin la mamá de louis y tuve enamorado de ella que es lo que le llamó la atención como un hombre se enamora de una mujer porque por qué razón que hace que ese amor crezca día a día o que uno de hago estoy enamorado de esta mujer así es este día a día el amor es nacido nace crece y muere es como las plantas por los hechos de las personas que son buenas con uno este cariñosas y entonces el amor va creciendo pero cuando el amor más crece más luego se marchita es mejor mantenerlo como dice el chile para que pique debe ser bien colorado el amor que para que dure debe ser desimulado porque porque de repente si te enamoras demasiado de una persona este bueno le digo porque me pasó a mí va yo me enamoré de ella y estaba enamorado y le fui bastante trabajé bastante para conservar el cariño porque ella tenía una una mala manera que no tenía amigas solo amigos era muy celosa pues yo la amaba pero ella me salaba demasiado hasta de los de los amigos míos debe haber celos en una pareja tanto el hombre con la mujer que significa el celo en una pareja inseguridad o que inseguridad si significa inseguridad el celo significa que no la tengo segura que cualquiera me la puede quitar pero hay un dicho que dice que es muy cierto y él dice los dichos que hay en esta tierra son dichos porque se generan de la de la de la de la situación en que está el mundo porque dice el dicho ve que el que quiere es el a pero el que se la odia entonces ahí está el destorrento de nada te sirve celar es mejor no celar confiar en la persona porque en mí pasó eso yo confía en ella imagínese que ella no tenía amigas ellas eran amigos todos mis amigos míos eran amigos de ella y nunca entré en esa cosa de celos porque vivía conmigo y porque sólo tus amigos tuvieran es porque decía que las mujeres eran y por son hipócritas todas las mujeres son hipócritas hay más sinceridad en los en los hombres pero 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 no te gustan para marido todos jodas vos para marido te quiero a vos le daba su lugar siempre a huevo entonces pues yo vivía enamorado de ella aunque era el único requisito que no me gustaba que era muy era muy celosa y las amistades era muy varonil y por ahí a veces habían sus claro ella decía que más de seguro te traen te traen razones de otro y no le gustaba pues que yo me reuniera solo con mis amigos no le gustaba peleaba y le decía yo esos celos te van a llevar a nada porque nada está pasando entre mí aunque si tenía azule tenía como se llama ya se me olvidaron pero si tenía como unas cuatro se puede amar a dos personas al mismo tiempo o no no pasa el que ama no se puede amar el corazón se puede partir en dos para para dos mujeres pero con esto que dice usted va a ser criticados o será criticado se puede tener se puede amar y porque si se supone que usted ama una persona porque encuentra todo las otras no las amaba como amaba a mi mujer es la verdad y por la a más una a la que tienes a tu jefa porque porque yo amo yo quería denia muchas veces hasta les mentaba el nombre de denia cuando estaban y y pues muchas veces pasó en mí que mentaban otro nombre estando con las chavas porque para que ya 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 deje eso y andar mujeriando pero si mujería bastante yo tuve bastantes novias y tuve cinco al mismo tiempo en olancho catacama el ser mujeriego no trae nada bueno a un hombre eso más bien no es de no es de jactarse ni orgullo serse más bien eso más bien es de de ver que a un hombre no se respeta se trae baja se trae baja si porque hay hombres que dicen no que yo soy mujeriego y que se jactan pero eso más bien creo que le quita más bien características o bueno cuando cuando estás en el apogeo y el vi te sientes macho bajón de una bajón de otra yo tenía cinco si una se me enojaba mi papá de otra y a todas les daba les alquilaba la todas lejamos muchas refris muchas estufas perdiz muchas camas porque claro quien mi mamá verá que la que me quería tener en la casa las otras no las otras sólo me querían tal vez por el money por lo que yo les daba verdad porque para que le voy a mentir este no me funciona al final salí perdiendo hasta la que quería por andar mujeriando y entonces si es malo de hoy en día si me llego a robar una para que esté en mi casa le voy a ser fiel porque me siento joven todavía y no puedo convencer me tanteo llegar a convencer porque se dice que el dicho ni todo el amor ni todo el dinero a una mujer porque se aplica eso es porque eso y qué aspecto vaya vaya le voy a poner esta apariencia viene usted y le da todo el dinero a la mujer viene su mujer y se gasta todo su dinero no es feliz no es feliz porque se lo gastó ella entonces a ella hay que darle la mitad que se gaste la mitad o complacerla con los con los con los con los con lo que necesita y también darle para que tenga ahí para que no sea bochorne tenga su fresquito pero si se lo da todo ajá imagínese todo el amor igual te quedas careciendo porque se lo das todo ella se lo hace todo todo es dueña ella entonces no se le puede dar ni todo el amor ni todo el dinero para vivir bien para vivir tranquilo porque vaya si tú porque la quieres tú ganas un vaya pongámosle así cinco mil empiras el mes viernes al mes y le dices amor el dinero mío es tuyo toma entonces ella se lo va a gastar porque es de ella ya después usted le dice tiene que quitarle prestado de lo mismo suyo porque usted necesita su fresquito entonces está pasa una situación que sufre pues y no hay como en esta vida pues como no sé rico pero pero como no aguantarse no aguantar hambre no aguantar ganas de trabajar no aguantar no vivir en este mindingando cariño mindingando amor es triste vivir mindingando si usted puede no es feliz el hombre y porque también se dice un clavo saca otro clavo a los estuvimos alegando con un muchacho ayer y le yo le dije la no me dijo un clavo no saca otro clavo pero él se refirió mal él se refirió a un clavo de verdad va y si nos referimos a clavo un saco saca otro clavo es digamos es decir un problema con con solucionarlo se arregla es lo mismo es como que vaya es como que un clavo saque otro clavo pues en cuestiones del amor estamos hablando cuestiones del amor sí sí en cuestiones ya el clavo saca otro clavo está ahí le pones un poco de problema pero si hablamos del amor este sí pues eso quiere decir que una mujer con otro se repone un amor con otro se repone aunque no porque jamás vas a querer a una igual si quieres a una el amor que le depositaste aquella no se lo vas a depositar a otra por muchas tengas si quieres a una es a una que quieres lo que pasa que como uno es bueno pasó por mí pues yo joven yo la chava que me gustaba trataba de hacer la novia mía y no me importaba tener dos o tres yo lo que quería entre más novia tenía más macho me sentía pero hoy estoy solo así solo solitario está como el como el zorro solitario chiquito de tantas mujeres que tú hoy está hule hule ya como el pisote solo sí